Presidente, ¿en reforma los profesores de Quirán en Estados Unidos? Bueno, sí, el periódico Reforma, el reportero de Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casá y el vocero habló o dijo que era un asunto de México. Sin embargo, es muy importante porque el reportero insistió y para que le contestara, aseguró de que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, formalmente es Mexicanos contra la corrupción, pero la verdad, la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción y no estoy levantando un falso testimonio, estoy hablando con la verdad. Este reportero de Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la revelación y hasta ahí lo dejamos.